El recuerdo es que nos imaginábamos los partidos del Mundial sabiendo los resultados, porque no había una radio y menos un televisor. Con una pelota, 22 chicos se pueden divertir en un campo grande. Cuando veíamos la pelota nos desesperábamos. Va con la determinación de meterte entre los buenos para la Copa del Mundo. Yo pensaba en traerle la Copa a mi mamá. Que le habían prometido. Ya parecía hasta revivir. Pero bueno. En la final fue todo tan rápido que parece que tiraron así adentro de la Azteca y ganaron a hacer. ¿En qué se trata esto? Pero los alemanes eran incladicables a los centros. Me dieron al tanque rumbo, me dieron al tanque rumbo, me dieron tantos cabezazos que me empañaron a hacer. Pero después Dios me hizo frotar la lámpara. Y los dejé solo. Yo hago luchar mano a mano con su imagen. Y le ganamos 3-2. Yo, a cualquiera le digo que jugué un gran partido, me vacié todo. Pasaron 30 años, fueron 30 años de felicidad. Pasaron 30 años, fue un gran partido, me vacío, me vacío, me vacío, me vacío.